Bienvenidos al módulo 4 del curso de iniciación a la investigación clínica. Este módulo versa sobre las buenas prácticas clínicas y es una continuación del módulo anterior. Mi nombre es María Amparo Diez y voy a ser la encargada de guiaros en todo este módulo, módulo que ha sido desarrollado por mí misma y por la doctora Mari Carmen García Domení y la doctora Cristina Pérez. Así pues comenzamos con la lección 1 que lleva por título Objetivos, Proyecto Escarbal, Entidades y Antecedentes. En esta lección lo que vamos a tratar es el objetivo inicial del módulo y del Proyecto Escarbal que es el primer proyecto de investigación que vamos a tratar. Vamos a ver sus dos primeros apartados que son las entidades colaboradoras y la financiación y los antecedentes, hipótesis, y objetivos del mismo. El objetivo del módulo 4 es analizar ensayos, estudios y proyectos llevados a cabo por equipos de investigación de la comunidad valenciana, fundamentalmente centrados en el ámbito de la salud, para poder afianzar conceptos que ya se han dado en el módulo anterior. Comenzamos por el Proyecto Escarbal. El Proyecto Escarbal lleva por título Modelización de una escala predictiva cardiovascular en población valenciana diagnosticada de hipertensión, dislipemia o diabetes mellitus. También se llama Estudio Cardiometabólico Valenciano y ha sido llevado a cabo por investigadores tanto de la Universidad de Valencia como de la Universidad Miguel Hernández. De hecho, las entidades colaboradoras en este proyecto y en este estudio de investigación han sido investigadores de la Universidad de Valencia, de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y de la Consellería de Sanidad. Hay que hacer un agradecimiento especial a la Secretaría Técnica del CSIP, Ana María Pérez Navarro, que ha sido la que nos ha facilitado toda la información para poder explicar este proyecto en este curso. ¿Este proyecto de dónde obtiene la financiación necesaria para llevarse a cabo? Pues generalmente de la Consellería de Sanidad. La Consellería en este caso no pone dinero, pero sí que presta sus recursos para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Sin estos recursos, realmente el Proyecto Escarbal no hubiera salido hacia adelante. Luego inicialmente se propusieron varios tipos de becas, tanto de la Consellería de Sanidad como de entidades privadas de evolución competitiva, para poder contratar a personal que pudiera llevar a cabo el proyecto, pero al final esto no ha sido necesario y por tanto no se han llevado a cabo. Pongámonos en antecedentes del proyecto. Los accidentes cardiovasculares es la primera causa de mortalidad en la población española y en toda Europa en general. En España el índice de mortalidad es más bajo que en Europa, pero aún así sigue siendo la primera causa de muerte en España. Por tanto, lo que se prevé es que, debido además al envejecimiento de la población, que este tipo de accidentes cardiovasculares cada vez hagan aumentar más las hospitalizaciones en los próximos años. Eso implica también un gasto y un sobrecoste económico para la salud pública. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que puedan haber accidentes cardiovasculares? Pues algunos ya los conocemos, como son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia y la hiperglucemia, entre otros. Estos son los más conocidos que generalmente se suelen controlar en la práctica ambulatoria. ¿Qué es lo que se persigue? Bueno, pues lo que se persigue es prevenir estos accidentes cardiovasculares. ¿Y cómo se hace? Mediante modelos que estratifican el riesgo cardiovascular. Estos modelos ya existen en Europa y se utilizan. El problema es que no son aplicables a la población española porque en España el índice de accidentes cardiovasculares es inferior al que hay en Europa. Han habido tablas que han adaptado estos modelos europeos a España, pero aún así lo que se demuestra es que estos modelos se deberían de hacer aplicados a la población a la que están dirigidos. Por tanto, lo que interesaría en este caso sería realizar un modelo propio de la comunidad valenciana. Además, actualmente en los ambulatorios lo que se hace es un seguimiento de hipertensos, dislipémicos y diabéticos en población natural, pero se mira la mortalidad en el caso de ver incidencias pero no la morbilidad. Entonces, las estadísticas están un poco bailadas y para el tema de la prevención no son del todo correctas. Además, hay una infravalorización en el tema de los pacientes jóvenes que generalmente no suelen acudir a consulta y por tanto no están controlados y pueden tener riesgo potencial de accidente cardiovascular y no están identificados en ningún sitio. Por tanto, ¿qué hipótesis recoge este estudio? Pues la hipótesis es la elaboración de escalas propias de riesgo cardiovascular poblacional dirigidas a la comunidad valenciana. Estas escalas lo que van a poder es predecir con mucha más exactitud el riesgo que tiene un ciudadano de la comunidad valenciana a la hora de padecer un accidente cardiovascular. Estas escalas deben de mejorar la predicción del riesgo ajustado y deben de ser mucho más precisas que las que existen actualmente tanto europeas como a nivel español. Por tanto, los objetivos del estudio del proyecto escarbal son dos. Uno, realizar un mapa epidemiológico cardiovascular de la comunidad valenciana, propio de la comunidad valenciana, en donde se van a ver poblaciones de riesgo y poblaciones normales y luego generar una escala predictiva de riesgo cardiovascular propio. Para hacer todo ello, lo que se van a hacer son dos grupos de poblaciones. Uno que será el escarbal prevención de población normal de grupo control y uno que será el escarbal riesgo que será de pacientes que tienen ya un riesgo potencial de padecer accidentes cardiovasculares debido a las patologías que sufre actualmente. Con esto terminamos la lección 1.